Vamos a ver qué pensamiento de poder hay para los Libra en estos momentos, para que trabajen sobre él, si lo necesitan. Libra. Bueno, tu pensamiento de poder en estos momentos, o tus energías también, este es el pensamiento con el que podéis trabajar o deciroslo a vosotros mismos, a vosotras mismas. Estoy en paz con mi sexualidad. Disfruto de mi sexualidad y de mi cuerpo. Mi cuerpo es perfecto para mí en esta vida. Me acojo a mí mismo, a mí misma, con amor y compasión. Bueno, pues ya os están diciendo Libra, con este pensamiento de poder, el cual pues seguramente tenéis estas energías en estos momentos, donde os tenéis que decir a vosotros mismos que estáis en paz con vuestra sexualidad, que disfrutáis de ella, sobre todo de vuestro cuerpo. Aprendéis a conocerlo, que vuestro cuerpo es perfecto. También os tenéis que repetir a menudo, quereros tales como sois y en esta vida, sobre todo. Y que os acogéis, sobre todo, a vosotros mismos con amor y compasión, sobre todo, compasión de aceptaros tales como sois en estos momentos. Gracias por este pensamiento de poder.